En este caso la pregunta es para las dos, ¿hace cuánto que se recibieron y dónde se encuentran desempeñándose laboralmente hoy en día? Bueno, nosotros nos recibimos juntas en diciembre de 2013 y hoy en día estamos trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Bien, ¿y ahí qué rol desempeñan, en qué área están? Estamos en el área de nutrición, somos un equipo de cinco nutricionistas y también tenemos administrativo y un jefe de compras, donde trabajamos articuladamente con las diferentes subsecretarías, por ejemplo, subsecretaría del adulto mayor, la subsecretaría de infancia, lo que es niñez, también trabajamos con cocinas centralizadas, descentralizadas. Bien, Romina, ¿cuáles son las pautas para llevar adelante una alimentación saludable? Bien, es una pregunta bastante abarcativa, sobre todo en la sociedad actual, porque nos encontramos con población de niños y adultos sanos, pero también con muchas enfermedades o patologías crónicas, que por ahí son lo que más nos preocupa, desde el área de salud y nutrición a nivel nacional y mundial, diría yo, en general uno trabaja siempre con mensajes, con la guía nutricional para la población argentina, que quizás son conocidos los mensajes, pero a veces lo que cuesta es llevarlos a la práctica, como por ejemplo el clásico o la clásica recomendación de aumentar el consumo de alimentos frescos, en este caso estaríamos hablando de frutas, de verduras, si bien la población está cambiando, porque de a poco uno ve y nota, a medida que uno visita la población, la comunidad o en el consultorio también, que la gente empieza a tomar más conciencia, trata de incluir un poco de alimentos más saludables, pero todavía estamos lejos de esa recomendación de 4 a 5 porciones, por ejemplo, por día, entre frutas y verduras. Lo que recomendamos siempre respecto a esto es que en Misiones tenemos muchas más posibilidades que otras provincias, por ejemplo, de acceder a productos frescos de la zona y que son más accesibles, por nombrarte todo lo que es productos de feria franca, mercado concentrador, o sea que hay formas de acceder y dejar por ahí esa excusa de lo que es frutas y verduras porque son muy caros. Y después, obviamente, todo lo que tiene que ver con la preparación de los alimentos, que me parece a mí particularmente muy importante, no dejar de lado lo casero. Si bien todos tenemos nuestros horarios laborales que a veces son complicados para dedicarle a la cocina, nos queda poco tiempo, todo lo que uno pueda rescatar de elaboración casera, de organizarse quizás en la semana, armar un menú, preparar algo el día anterior, si sé que no voy a tener tiempo, siempre va a ser más saludable porque estamos evitando productos industrializados que generalmente son ricos en sodio, en grasas, en azúcares y sobre todo el tema de reducir azúcares en lo que es bebidas azucaradas, galletitas, productos de panadería en general. Actualmente la nutrición tiene otra visión que no es prohibirle a la gente alimentos, sino de buscar el equilibrio. Suena lindo, pero a veces es difícil. Uno trata de no prohibir, pero encontrar ese equilibrio de hacer un balance en mi día a día que predominen los alimentos más frescos y saludables y obviamente también vamos a tener nuestros gustitos, nuestras pequeñas porciones de alimentos que por ahí nos gustan y que no son tan saludables. Entonces es buscar esto, pero sobre todo de acudir siempre a un profesional que te recomiende situaciones adecuadas a tu día a día, porque por ahí la gente toma recomendaciones de alimentación en todos lados, en los medios en general, de gente que sí está preparada, de gente que no está tan preparada. Entonces la mejor recomendación me parece a mí es, si uno está en busca de una alimentación más saludable, ya sea para prevenir enfermedades o para tratarlas, es pedir ayuda a un profesional. Por suerte en la provincia hay muchos nutricionistas y uno puede acudir y adecuar un plan de alimentación o al menos una guía, ya sea individual o familiar. Tal cual. Según muchas investigaciones, Argentina se encuentra en el ranking número uno por enfermedades a causa de una mala nutrición y esto se traduce muchas veces en obesidad y según los datos relevados, los niños sufren de obesidad o problemas de sobrepeso. ¿Esto a qué se debe? Bueno, como vos dijiste, en Argentina hay un alto índice de exceso de peso, tanto en los chicos como en los grandes. En los grandes 6 de cada 10 adultos tienen exceso de peso y en los chicos 3 de cada 10. La principal causa de esto se debe a que hay un aumento del consumo de bebidas azucaradas, muchos jugos industrializados, gaseosas, la falta de actividad física, la mitad de la población es sedentaria. La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer diariamente actividad física y la mitad de los argentinos no lo hace. Otro lado, otra causa también es el tema de la tele, las pantallas. Los chicos hoy en día están muy, en vez de salir a jugar afuera, están todo el día o con la tablet o algún celular o la tele y eso inclusive ofrece, las publicidades ofrecen alimentos de baja calidad nutricional. Y otro punto importante también es el bajo consumo de frutas y verduras. Se recomiendan 5 porciones de frutas y verduras en el día, pero solo el 2% de la población llega a consumir esa cantidad que es necesaria para prevenir las enfermedades. El 70% de las causas de muerte se debe a enfermedades crónicas, que son por ejemplo obesidad, diabetes, hipertensión, tener dislipemias que son colesterol elevado, triglicéridos y todas esas están relacionadas al exceso de peso. Entonces, por eso es importante tomar conciencia sobre los hábitos saludables. Y para ustedes es más un problema de educación, de falta de educación alimentaria o un problema de clases sociales. Es, no sería un problema de educación alimentaria porque en realidad se está trabajando muchísimo sobre eso. Tiene que ver más con un cambio de hábitos. Lleva un tiempo lograr cambiar los hábitos en las personas. Y por ahí la persona intenta hoy, mañana, dice bueno voy a llevar un estilo de vida saludable. Y una semana, por ejemplo, come la cantidad de frutas y verduras necesarias o hace las comidas caseras y después hay una recaída, ¿sí? Y uno tiene que entender que aproximadamente un mes te va a llevar a lograr cambiar o modificar la alimentación. Nosotros queremos todo ya, queremos ver el cambio de cuerpo ya, queremos todo ya. Y en realidad eso lleva un tiempo. Bien. ¿Qué recomendaciones ustedes le darían a los padres de los chicos y a los chicos para tratar esta problemática? Bien, es una pregunta muy importante porque para tratar con los niños hay que tratar con la familia, con los padres o los encargados. Nosotros siempre desde nuestra área trabajamos con capacitación a los padres, luego de valorar a los niños para ver en qué situación está su estado nutricional. Y las principales recomendaciones son, y lo que más cuesta por ahí es actuar con el ejemplo. Porque los niños, hablando de niños menores de 5 años, que por ahí son los más vulnerables y donde se empieza a formar el hábito en cualquier aspecto, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la alimentación, es que ellos imitan. Cuando están, por ejemplo, en los jardines maternales, que es el área donde nosotros por ahí nos desempeñamos más, las maestras nos cuentan. Están ahí y le brindan un almuerzo, por ejemplo, y comen todo tipo de alimentos. Después viene el papá y dice, pero ¿cómo comió acá y en mi casa no come? X comida, ¿no? Y esto claramente demuestra que los niños imitan a sus pares o imitan a un mayor, en el caso del hogar, con los papás o con los hermanos o los abuelos. Entonces se trabaja con los papás, que ellos, toda la familia tiene que empezar a cambiar de hábitos para sumarse y que los niños se sumen a ellos, digamos, porque de nada sirve darle la manzana al niño mientras yo estoy comiendo una media luna, por dar un ejemplo. Entonces la principal recomendación es esta de, en familia, planificar, mejorar la alimentación. Y después, en lo que es más específico, siempre le recomendamos a los papás planificar cada comida del día. Un niño que ya empieza a comer, sí, alrededor de los seis meses, ya debe empezar ya con las primeras comidas de manera saludable. Después del año ya debe hacer las cuatro comidas como un adulto, o sea, empezar a tomar ese hábito de las cuatro comidas, que a lo mejor a nosotros de adulto nos cuesta, pero porque quizás no aprendimos. Entonces ellos, es la edad, la mejor edad para empezar a enseñarle. Y que cada una de esas cuatro comidas tenga un nutriente adecuado, en lo que es desayuno y almuerzo, algo de lácteos, que los niños necesitan calcio sí o sí, galletitas o panes, en lo mejor de los casos de manera casera, y si no alguno comprado, pero también ver qué es lo que uno compra. Y en lo que es el almuerzo y la cena, los niños también deben recibir una pequeña porción de algo que tenga verduras, sí, puede ser disfrazado, procesado, en puré, en tortillas, en papillas, que obviamente es distinto a lo mejor a lo que un adulto consume, una porción de carne, de pollo, de vaca o huevo, que brinda proteínas para el crecimiento, y la fuente de hidratos de carbono, que es el principal combustible del cuerpo, que qué sería esto, un arroz, cualquier tipo de pasta, polenta, papa, mandioca, que son productos básicos en el plato del niño. Y más que nada esto de también educar al niño y no utilizar los alimentos como castigo, como recompensa, que a veces con tal de que no llore o que me haga caso en cierto momento un caramelo, un helado, sí, entonces esto es una cuestión de cultura. Nadie dice que sea fácil, pero depende de los adultos que ese niño aprenda que la comida no es para esas situaciones, sino para disfrutar, para nutrirse, y no para estar negociando bajo ningún punto de vista. Bien, y acá en la provincia, ¿se trabaja en las escuelas para incidir en que los chicos conozcan cómo deben alimentarse? Se está trabajando en las escuelas, sí, e inclusive se ha presentado un proyecto de ley para hacer educación alimentaria en las escuelas, que entre como asignatura, porque es sumamente importante que se sepa, que uno conozca los grupos de alimento, las cantidades de eso que tiene que comer y para qué me sirve cada cosa. Así que eso se está trabajando y sería muy bueno que pueda salir. Exactamente. Bueno, y sacándolos de este tema, vieron que últimamente en la sociedad se ha instalado mucho lo que es la cultura fitness y más en los jóvenes, los cuales utilizan en su mayoría suplementos deportivos. ¿Ustedes qué opinión tienen de la utilización de los mismos? Bien, es cierto, es algo que está en auge ahora y no es que uno prohíbe o está en contra de los suplementos para nada. Por algo se elaboran, digamos, y lo que uno sí trata de recomendar a la población es que el consumo de estos suplementos tiene que ser bajo una prescripción, un control y la guía de un profesional. ¿Por qué? Porque quizás yo que voy al gimnasio una hora, dos veces por semana, tres veces por semana y ya empiezo a consumir suplementos porque veo o me recomendó el del gimnasio, una amiga, X persona. Y capaz no estoy necesitando porque con la alimentación yo ya cubrí mi necesidad de proteínas, de vitaminas, de minerales o lo que se quiera. Distinto es aquella persona que se dedica, por ejemplo, a un deporte de alto rendimiento, que entrena de lunes a viernes por mucho tiempo, que tiene muchas actividades, y que a lo mejor con su alimentación no va a llegar a cubrir. En ese caso sí se utiliza, se complementa la alimentación con estos suplementos, pero un profesional le dice la cantidad, los momentos del día en el que debería tomar. O sea que no es tomar por tomar la cantidad que uno quiera y en el momento que uno desea. Así que esa por ahí sería la principal recomendación en lo que es el tema de suplementos. Bien, bueno y para cerrar me gustaría preguntarles a ambas, ¿cuáles son los desafíos más importantes que tiene su profesión hoy en día? Y el desafío más importante hoy en día es el de frenar lo que es sobrepeso y obesidad. La verdad es que estamos trabajando muchísimo en toda la provincia, todas las profesionales, estamos trabajando un montón en educación alimentaria y aparte de eso se necesitan otro tipo de políticas que van un poco más allá, digamos, de lo que hacemos nosotros, que tal vez tenga que ver con subsidiar un poco los alimentos saludables o ahora se está trabajando también sobre la regulación del rótulo alimentario que aparece en los envases, como para que la gente pueda reconocer si ese producto es más saludable o menos saludable, si tiene más grasas, creo que esas políticas tendrían que acompañar a lo que nosotros venimos haciendo.